Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa que dio Xavi habló de varios temas, entre ellos el de Busquets. Xavi dijo que la continuidad de nuestro capi está en sus manos y que en este caso el Barça le gustaría que Busquets siguiera un año más. También de la importancia del choque de mañana que tenemos contra el Villarreal y sobre todo ganar en el Madrigal. Sin embargo cuando los periodistas han preguntado a Xavi por el tema de Ansu Fati, pues Xavi se puso serio y empezó a tirar balones fuera. Atención noticia bomba de última hora, una fuente británica muy importante acaba de informar que Jorge Méndez, el representante portugués de Ansu, ha cerrado el fichaje del canterano por uno de los mejores equipos de la Premier League. Obviamente el motivo principal de la venta de Ansu Fati es su rendimiento, es que no se va de nadie. Y también el tema económico, el Barça necesita dinero y también margen en el fair play para hacer un fichaje top y sobre todo para la vuelta de Messi el próximo verano. Como Ansu tiene mercado en la Premier, el Barça aceptó una brutal oferta por el canterano. El club que va a pagar 100 millones por Ansu Fati y donde va a jugar el próximo verano es nada más y nada menos, atención, que el Arsenal de Arteta. El Barça según esa fuente estuvo a punto de vender a Ansu Fati al Manchester United, pero un problema en las variables obligó al club a cambiar de opinión. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.